Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo episodio de Retando Dino Y nos encontramos aquí en los servidores de Skyworks, de QKR Games Y bueno platanitos para esta nueva entrega de Retando Dino Os traigo un reto que consiste en ganar una partida de Skyworks Utilizando el campo de división a 30 o lo que es lo mismo Utilizando el campo de división al mínimo Nos encontramos aquí en el mapa de ataque Como siempre podéis participar en la serie Utilizando el hashtag que es en la parte superior de la pantalla Hashtag Retando Dino Tanto en Twitter como en Youtube Vale, perfecto, aquí tenemos ya un par de cosillas Voy a equiparme esto rápido Y creo que mi segundo cofre estaba justo en este lado Ahí está, perfecto, que lo vi al caer Voy a coger estos bloques Y vamos a ver que tal nos sale A ver, ese señor por ahora no tiene muchas cosas Así que estaría bien ir a por él La cosa es que con el FOB al 30 no veo nada No sé distanciar mucho Lo que sería pues, lo que es un bloque Lo que son dos, lo que son tres Venga, venga, ahí está, le zurro, le zurro Ahí está, perfecto Vale, menos mal que lo hemos encasillado por así decirlo Porque si no estaría muy complicado Ahora hacerle un buen PvP al señor Vale, tengo este arco por aquí Y bueno, voy a aprovechar también para deciros que Tengo una página de Facebook Que es que nunca lo he dicho en ningún vídeo Y bueno, ya sabéis que utilizo mucho Twitter y tal Pero últimamente estoy utilizando también un montón en Facebook Y lo que hago es que cuando publico un vídeo también Lo publico al instante en Facebook Es decir, prácticamente se publica a la vez Mira, ¿te imaginas que le doy a ese? ¡Uy! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Woo! Perfecto, ahí está La mami a qué puntería más Sí, por favor Vale Tengo miedo a la hora de saltar, tío Tengo miedo A ver ¡Ugh! Perfecto Vale, vale, están ahí delante Están ahí delante Se van a pelear, se van a pelear Se van a pelear ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Muere, amigos! ¡Muere, amigos! ¡Muere, amigos! ¡Muere! No nos viene nadie por ahora, ¿no? Muy bien, perfecto Venga, vamos a ir poniendo un par de bloquichuelos Bloquichuelos y bloquichuelos Venga Eh, señor, no me dispare Que solo quiero ser your friend Ahí está Ah, no Pickerful, pickerful más sí Vale Con tranquilidad Yo creo que si lo retomamos con paciencia Este reto se saca Vale, vale, con cuidado Que este señor tiene un arco de poder Y el arco de poder hace mucha pupita Lol, pero ¿cómo me ha dado ese señor? ¡Señor! A ver, señor Eh... ¿Pedro Benfica o algo así? No sé cómo se llama Pero, Dios Que me pega O sea, no sé ni cómo me está pegando Vente pa' aquí Vente pa' aquí Pedro Benfica Pedro Benfica Vente pa' aquí Venga Venga A ver quién es chulo ahora ¿Quién es chulo ahora? ¿Quién es chulo ahora? ¿Quién es chulo ahora? Mira cómo se toma la balsana el troll Venga Venga Uy, que se ha quedo trancado 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 Venga No, no me cae más flecha Bueno, bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Tiene que estar bajísimo de vida, eh Venga, vamos Pilla, 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 pilla Venga, hasta luego Buah, perfecto, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Quedamos cinco Quedamos cinco Vale, ahí está No, Pedro Benfica era el otro Yo lo he llamado Pedro Benfica Lo siento, lo siento, señor No quería llamarle Pedro Benfica No sabía que ese no era su nombre verdadero Vale, con cuidado A ver Ahí delante del señor con cosas diamantes No me mola nada esto de que tengan cosas diamantes Y yo no Porque es que voy a pillar con total seguridad Vale O eso es un team O yo no sé qué va a pasar ahí Eh, cuidado, cuidado, cuidado Que se pelean, que se pelean El otro en plan Soy el rapiña 3000 Vale, con cuidado Venga, ahí Ahí y ahí Muy bien, muy bien Perfecto Necesito más bloques Es que si tuviera Si tuviera una hacha Esto sería pan comido Venga, quedamos tres Señor Fari Yo y The Murder Pro Que es el garrapiñito 3000 Ese que hemos encontrado ahí delante El otro no sé dónde estará La verdad Vale Fagoteiro Es un fagoteiro portugués Ay, Dios Venga, venga Quita este bloque más Sí Ahí está, perfecto ¿Dónde está el señor? Amigo Vale, hay uno que viene por ahí detrás Que es el Fati ese No me acuerdo cómo se llamaba Cómo se llamaba Fari Fati Lo he llamado Fati El Fari ese viene por ahí detrás Y el que queda es el señor de cosas de diamante Este que está aquí delante, tío Y me da un miedo Me da miedo o no Me da respetito Venga Hola No, por favor Por favor Lol Que no me han dado a volar Vale, 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 vale Solo queda uno Solo queda Fati Fati Uf, cuidado, cuidado No quiero liarla O sea, no quiero liarla Vamos Tengo ahora mismo unos nervios Que no son normales Vale, con cuidado Uf Que no ve nada Vale, con cuidado Picker full massi Ahí está, ahí está señor Lol Vale, ahí está ahí Fari Venga A por él A ver, con cuidado Vale, por ahí Lento pero seguro Massi Vale, muy bien Muy bien Seguimos avanzando ¿Dónde está el señor? Bueno, no lo sé A ver, vamos a ir aquí haciendo shifting Vale Quita esto y quita esto Ahí está, ahí está Muy bien Venga Tres bloques me quedan Tres bloques me quedan Y lo voy a gastar aquí Vamos, vamos, vamos Que viene, que viene Que viene el Fari El Fari, el Fari, el Fari No No, el lag Fari Fari troll Venga, a volar Fari, a volar Sí Vamos Reto completado Sí señor Dios Cómo me ha costado Te lo juro Dios Madre mía, sí Hola amigo No tengo huevos, no Sí, tengo tres bolitas nieve Hola amigo Venga, vamos, vamos, vamos No No, voy a morir Voy a morir, voy a morir Mamá Uh, uh, uh Vale, vale Sube, sube Sube, sube Mira, señor Señor Te viene por detrás Vente pa' aquí Vente pa' aquí Venga Muere, muere, muere Muere No Lagazo, lagazo Uh, lol Lo ha matado Bien Que viene el amigo Que viene Amigo Amigo Vamos Vamos Vale, venga Me la juego Vamos, vamos, vamos 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 Que pilla, que pilla, que pilla, que pilla, que pilla Vamos, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, está ahí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Que te reviento Que te reviento la vida Venga, ahí está, perfecto Ahí está Bien Vamos GG A ver, tranquilidad Tranquilidad que viene Mr. Tetris ahí Nos dispara con el arco, chaval Que nos revienta Vale, atrás se van a pelear Así que venga Uy, se pone armadura Mr. Tetris Vale, vale Hola Vale, vale, vale Venga Vente pa' aquí Vamos Ahí está, vamos, vamos Ahí está Venga Hasta luego Perfecto Ahí está, aniquilado, aniquilado el primero Adiós Mr. Tetris Vale, perfecto A ver, me equipo esto por aquí Tengo un arco Tengo aquí el pico A ver, voy a ponerme esto rápidamente Voy a colocarme las cositas Esto no lo quiero para nada Vamos a ver Eh ¿A dónde podemos ir? Este primer señor es un slime Que lo veo muy, muy malévolo Así que me voy a ir para mi isla del principio Porque no quiero que me, que me dé mucho amor Hola amigo Franky Franky eres un slime rojo Y los slime rojos tienen que morir Lo dice así, el dicho Hola Por tanto no hay nadie, ¿no? Que viene, que viene Que viene Que viene Venga A volar Me viene, me viene, me viene Que viene, que viene Hola amigo Vale, se va a tomar, se va a tomar Amanecer Eres bonito Como un amanecer Adiós, amanecer Es que ya había amanecido Por eso murió Ajá XD Bum Venga, venga Vamos ya por este Venga La 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 Hola, my friend Hola Vente para aquí Vente para aquí Adiós A ver Debería estar aquí Intentando evitar Lo que Ir por debajo Porque no tengo ahora mismo Nada mejor Venga, venga, venga Oh no Lo, 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 lo Venga Perfecto Vamos a ver Quedamos tres Son esos señores Y yo Hola amigos ¿Qué tal? Vale, me da a mí que lo van a ser Bukka que intenso y tenemos que llegar nosotros para ser el Carro Piñetor, venga, hola amigo Hola amigo ¿Dónde está? Casi allá arriba Venga, cáídase ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Lo he matado, lo he matado ¡Me quiero ir de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, me voy a matar, me voy a matar! ¡No! ¡No, tío! ¡Ah, qué pena! ¡Está para acá, dámelo ya! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Nico, pilla! Ahí está, perfecto, cositas para mí ¡Lol! ¡Que le doy! ¡Lol! ¡Que se ha quemado con su propia lava, tío! ¡Pobrecito, le ha salido mal el cañón! Bueno, tep ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la gente está muy loca, tío! ¡Te lo juro! A ver, a ver ¿Y este tío que quiere ir al medio? ¡Fuerte, loco! Espérate, espérate Yo quiero ir al medio también ¡Aos para allá! ¡Aos para allá! ¿Podría ir al medio ahora mismo? Mira, tío Llego a darle esa flecha ¡Que le doy! ¡Pero que está en el otro lado del mapa! ¡Mira, mira, mira! ¡Que está en el otro lado! ¡Le he dado! ¡Pero! ¿Cómo he hecho eso? ¡Hacks! Bueno, platanitos Espero que os haya gustado muchísimo Este nuevo episodio de Retando Y nos apoya a los panamás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra, platanitos! ¡Adiós!